Mi nombre es Lupita Galarza, suscríbanse al canal y dale like al video No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed a mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar Es la historia de siempre, de un amor que se fue Sin rencor y temores, de un vivir espada, que me quiera llamar Y ahora vamos a recibir a Lineth con un fuerte aplauso Hola, muy buenas noches, yo soy Selena El día de hoy fue a Lineth con una familia Que van a estar escuchando, como siempre Hola, que nos denuncia al canal y nos vienen a uno de los�es ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de María Moral, que yo no les bendiga todo infinito. ¡Fuerza! ¡Ahora! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Y agárrense un poquito, muchachos. Agárrense un poquito. Y sigue levantando. Agárrense un poquito. No se conviven ese gavilán. No se me conviven, muchachos. No se me conviven, señores, señores. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no hablaba y le comunicaba, señores, señores. Sigue levantando. Sigue levantando el gavilán. Háselo. Ya lo están pidiendo que se lo hacen, muchachos. Tenga mucho cuidado con este duro. Tenga mucho cuidado. Una patada de esta bestia. Un cabezazo de este animal. Y puede matarlo directamente allá. ¡Ajá! ¡El aplauso del público! Para este muchacho, Chabro, enamorado. Ahí están los aplausos.